Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Aquí arrancamos Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Name, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Estamos listos los comunicadores para desarrollar la agenda legislativa que se surtió durante esta semana. Bienvenidos. Sebastián Piñera, el presidente de Chile, murió en un trágico accidente cuando conducía, cuando pilotaba un helicóptero. El Senado de Colombia reaccionó ante este hecho. Diana Morales informa. Hoy queremos recordar a un gran líder, comprometido con su país para sacarlo adelante. Un gran empresario, un líder de la democracia. Este era Sebastián Piñera. Fue un político ingeniero comercial, quien gobernó dos periodos no consecutivos. El primero fue en el año 2010 al 2014 y nuevamente en el año 2018 al 2022. Piñera falleció el pasado 6 de febrero después de que el helicóptero que pilotaba se desplomó sobre el lago Ranco, quedando atrapado dentro de este, muriendo ahogado al no poder liberarse del cinturón de seguridad. Estas fueron las reacciones de algunos de los senadores de la república a través de su cuenta de X. Carlos Fernando Motoa. Con la muerte de Sebastián Piñera, no solo pierde Chile, sino América Latina. Se trató de un líder comprometido con la democracia, los valores liberales y la moderación en el ejercicio de lo público. Nuestra solidaridad con el pueblo chileno y la familia del mandatario. La senadora Nadia Ablett dice, nuestro profundo pesar por el fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, líder comprometido y gran defensor de la libertad y la democracia. Fortaleza para sus familiares y para todo el pueblo chileno. Senadora Paloma Valencia. Lamento el fallecimiento del expresidente Piñera. Solidaridad con su familia, amigos y los ciudadanos chilenos. Otra de las reacciones frente a este terrible hecho fue la del presidente Gustavo Petro, quien precisó que la pérdida de Piñera, expresidente de Chile, es lamentable. Muere salvando su familia y amigos. Expreso mi condolencia a sus familiares. Aquí en Voces del Senado sabemos que realmente fue una gran pérdida, pero su recuerdo vivirá para siempre. Pasa en su tumba. Informó para Voces del Senado Diana Morales. No, mire, yo quiero ser un buen expresidente. Y un buen expresidente lo que hace es contribuir a la unidad, a mejorar el nivel del debate, a favorecer el diálogo y los acuerdos, a denunciar las malas ideas, las que le hacen daño al país, promover las buenas ideas. Y ahora yo quiero transformarme en una persona que se la juegue por las grandes causas de nuestro país. Están escuchando Voces del Senado. El Senado de la República de Colombia tuvo reacciones con relación al ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. Aquí ampliamos la información. Rodrigo Meléndez. Muy buenos días. El senador liberal Mauricio Gómez Amín se mostró inconforme por la manera en que el Gobierno Nacional adelanta los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Es un tema de nunca acabar. Yo creo que al ELN hay que pedirle hechos y no palabras, hechos y no promesas. Nosotros hace tres meses en la plenaria del Senado, cuando se instalaba el quinto ciclo, le pedimos al senador Iván Cepeda no ir a México hasta que no le soltaran a los secuestrados. Él se comprometió en ese quinto ciclo a darnos la lista, no la dio, y a liberar en ese momento parte de los secuestrados y no se hizo. Hoy nuevamente se le dan gabelas al ELN, pero lo más grave es que se crea un fondo internacional para financiar a este grupo narcoterrorista en medio de gabelas y prerrogativas que se le conceden sin mostrar un solo gesto de voluntad de paz. Con respecto al fondo internacional que se planea crear, el legislador también sentó su posición. Aquí lo más grave no es eso. Yo no espero nada del ELN. Espero del gobierno que debe estar del lado de la gente y no de ellos. Por eso yo le pido al presidente Petro que reflexione sobre este fondo y que no le entregue un premio al ELN que no se ha ganado. Hay que decir que en relación con este tema queda la inquietud por saber cuáles países podrían aportar al polémico fondo para sostener al ELN, siendo que este grupo es catalogado por Estados Unidos como una organización terrorista. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. ¿Qué hacer frente a los incendios forestales que han sacudido al país? El fenómeno del niño no ha acabado. Pese a las lluvias de las últimas semanas, hay que tener precaución, insisten las autoridades. Informa Geraldine Ávila. El fenómeno del niño no da tregua en Colombia. Aunque han llegado algunas lluvias a diferentes zonas del país, la alerta aún sigue. El país aún está en riesgo de que ocurran más incendios, lo que podría afectar la vegetación y la vida silvestre. Sobre este tema hablamos con la senadora Andrea Padilla de Alianza Verde, quien hace un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para que se establezcan los protocolos necesarios, tanto en la atención de una nueva emergencia como en la atención a los animales que se ven afectados. Que no le coja a la noche al gobierno la atención de los animales domésticos y silvestres afectados por incendios. Actualmente hay 583 municipios en el país en alerta por amenaza de incendios forestales y focos activos en Bogotá, Boyacá, Huila, Santander y Zipaquirá. En sólo dos meses ha habido 256 incendios que han dejado 5.689 hectáreas destruidas, lo que equivale al territorio de San Andrés. Los departamentos más afectados, Bichada, Santander, Cauca y Boyacá. En noviembre del año pasado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres debió entregar, ojo, los protocolos de atención para animales en situaciones de emergencia. En diciembre nos dijeron que estaban elaborándolos, pero aún no están listos y la emergencia no da tregua. Informó para Voces del Senado Geraldine Ávila. Están escuchando Voces del Senado. Preocupante el panorama de la seguridad en Bogotá. Crece lastimosamente el número de casos en los cuales los bogotanos se sienten inseguros. ¿Qué hacer para mejorar la seguridad en la capital de la República? Informa Alexander Arisa. La capital del país se ha vuelto un foco de inseguridad que cada día va en aumento. Según reportes de la Fiscalía General de la Nación, para diciembre de 2023 se reportaron cerca de 240 casos de fleteo, donde el objeto predilecto de los asaltantes fueron los dispositivos móviles. Esta semana nuevamente se reportó el hurto masivo en un restaurante de la capital, donde los comensales fueron víctimas de varios delincuentes quienes derrobaron sus objetos personales. Mientras el alcalde adelanta medidas que mitiguen esta situación, para el senador Manuel Virgüez del partido Mira urge una política de Estado que fortalezca la fuerza pública y se implementen medidas de control que no se están teniendo en cuenta. La inseguridad en Bogotá es la consecuencia de una ausencia de una política de Estado a nivel nacional que permita articular de manera estratégica al gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales. También es consecuencia de las fallas que tiene el sistema judicial. Por lo tanto, debe con carácter urgente realizarse por parte del Congreso de la República una reforma a la justicia profunda. Además, la falta de inversión social para que se pueda prevenir mediante programas el delito. Además de esto, a nivel local, sí es necesario aumentar el pie de fuerza, más tecnología al servicio de la seguridad. Pero particularmente, es un llamado que hacemos desde el Congreso de la Comisión Segunda al gobierno nacional para que pueda implementar a los patrulleros y a los policías que hacen parte de la vigilancia a nivel nacional o a nivel municipal o distrital, una prima especial. En este momento carecen ellos de una prima, los salarios son insuficientes, casi que decidir nulos frente a la responsabilidad que tienen los policías que prestan este servicio de vigilancia a nivel nacional. No existe, es una propuesta que hemos insistido ante el Ministerio de Defensa. Y por último, sí se requiere fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito a través de programas de vecindarios seguros, redes de apoyo, implementando estrategias para que haya una conciencia ciudadana de aporte y responsabilidad también con el tema de la seguridad. De acuerdo al senador Manuel Virgüez, desde el legislativo se espera hacer seguimiento a esta situación que está afectando no solamente a la capital, sino a varias zonas del suroccidente y el norte del país. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Ruptura institucional fue el término utilizado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y esto generó diversas reacciones tanto de detractores como de partidarios de la iniciativa. Informa Hernando León Banegas. Desde el Congreso de la República, legisladores de la Comisión Primera del Senado se pronunciaron frente a la alarma temprana del presidente Gustavo Petro sobre un posible golpe blando. Según el senador Ariel Ávila, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los politiqueros profesionales acostumbran a descalificar las acciones y decisiones del Ejecutivo, faltándole al respeto a las instituciones. El fiscal Barbosa y la señora Margarita Cabello son politiqueros profesionales, digamos que se han dedicado a ser jefes de la oposición y por tanto cualquier decisión que tomen queda legitimada. Entonces el llamado aquí es a que pues se actúe en derecho, que la Procuraduría, que la Fiscalía abra seguramente de Mancera, que va a quedar como fiscal encargada, y el presidente que todos actuemos en derecho, que esto se resuelve institucionalmente, no ven las calles marchando ni nada, que todo el mundo puede marchar obviamente, pero pues esto es institucional. En opinión del senador Ariel Ávila del partido Alianza Verde Centro Esperanza, las explicaciones de parte y parte deben ser escuchadas dentro de lo taxativo de la ley. Nosotros lo que hemos hecho un llamado es a que el presidente tiene que dar explicaciones de su campaña, sin lugar a dudas. Y la Fiscalía y la Procuraduría tienen que actuar en derecho. El llamado es a respetar las instituciones y a no hacer politiquería barata. A propósito de los desmanes y disturbios ocasionados por manifestantes frente a la Corte Suprema, hubo reacciones por parte de esta entidad, además de los sectores políticos en Colombia, de todos los partidos y muchos analistas. El informe a esta hora con Alexander Ariza. La marcha realizada el pasado 8 de febrero por la Federación Colombiana de Educadores FECODE dejó varios hechos preocupantes, sobre todo para la rama judicial, pues manifestantes exigieron en los alrededores del Palacio de Justicia la pronta acción de las Cortes en la elección del fiscal general. Dicho evento fue condenado por el propio presidente de la Corte Suprema, el doctor Germán Chávera Castro, quien manifestó. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la Nación. Desde la Procuraduría General de la Nación, la doctora Margarita Cabello elevó su voz por los magistrados y exigió intervención por parte de las autoridades. Hoy, más que nadie, exigimos de la Fuerza Pública y del señor General Salamanca que actúe con la contundencia y con la fuerza suficiente para garantizar no solo la vida de los magistrados y los funcionarios que se encuentran dentro del Palacio de Justicia, sino además de garantizar la institucionalidad de nuestro país. Voces del Senado, Alexander Arisa. Continúan las audiencias públicas sobre reforma a la salud a nivel nacional. A propósito, la reforma llega al Senado en esta legislatura. Informa Enrique Castañeda. Compañeros, un saludo para ustedes en la mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes a nivel nacional. Les cuento que muy acuciosa está la Comisión Séptima con las audiencias públicas sobre la reforma a la salud que cursa en esta célula legislativa. El pasado 3 de febrero, el senador del Pacto Histórico Wilson Arias, acompañado entre otros por la senadora Sandra Ramírez y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, realizó una en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, donde el senador Arias hizo una denuncia muy grave, y es que las EPS le deben a las clínicas del departamento cerca de 70 mil millones de pesos, y que esta deuda a nivel nacional es de alrededor de los 23 billones de pesos. Esto dijo el senador Arias. Hoy tenemos deudas en las EPS y le convierten ustedes con el propósito de la Junta, lo que era lo que había dicho, con las clínicas privadas, con 70 mil millones de pesos aquí. Esta deuda de las EPS que ha venido el senador, se ha acumulado, ha producido quiebras de clínicas y hospitales en la región de los nombres que me han dicho Piri Camata, por obra de las deudas y la crisis de salud, que dan una estela de trabajadores atentadísimos laboralmente, pero de usuarios de personas de común, que quedan literal, sin la atención. Y con precoces de esas deudas, después tienen que ser salgadas contra el presupuesto de la reacción con el Estado. A veces, de distintas formas, por ejemplo, unas que se encontraron, y el punto final donde el Estado es delante de una cantidad de pavos de dinero, pero de hecho, no es verdad que haya falta plata desde el Estado, y lo que es que el presupuesto necesita mucha plata para salud y se quiere correr los zapatos. El senador del Pacto Histórico aseguró que la intermediación financiera de las EPS es la que lleva a la quiebra a las clínicas, hospitales e IPS, y esto acaba con la dignidad de la gente, poniendo muchas barreras al derecho fundamental a la salud que tienen los colombianos. También afirmó el senador que nos interesa mucho la polémica que suscita esto, todo en los mejores términos, porque tenemos posturas muy diferentes, y esperamos que desde la comisión, al escuchar y presenciar estas audiencias, se pueda hacer una síntesis de cara al proyecto de ley que se quiere sacar adelante de la mejor manera. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Robinson Castillo Charris es el jefe de Información y Prensa del Senado. Habló con la senadora del Pacto Histórico, Clara López. Bienvenido, Robinson. Hola, bienvenidos. Estamos con la senadora Clara López. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, Robinson, por la invitación. Bueno, senadora, yo quisiera comenzar por lo de su nombre. El Clara López se lo confunden fácilmente con el de Claudia López. Sí, yo creo que a Claudia López la confunden conmigo y a mí con ella. ¿Le pasa con frecuencia? Con frecuencia, pero es un lapsus lingüístico. No creo que sea de personas. Oiga, senadora, ¿cuál es el recuerdo más nítido que usted tiene de su infancia? Yo me recuerdo de mi infancia, las playas de Puerto Colombia. Nosotros de chiquitos fuimos allá. Mi mamá era, o mi padre, mi mamá era barranquillero. Y él falleció muy, muy temprano. Pero con el tío Rafael Obregón íbamos muchísimo a pasar vacaciones en Puerto Colombia. Y me recuerdo, yo no podría tener más de tres, cuatro años aprendiendo, tratando de aprender a echar la atarraya. Y en el puerto, ¿cierto? ¿Qué es? No, eso era, le dice, el muelle. El muelle, sí. El muelle era larguísimo, larguísimo. Lo que ha quedado hoy es su más mínima expresión. Yo pienso que no es ni siquiera una cuarta parte de lo que había. Y lo más triste es que había en piedra una cantidad de agradecimientos de las distintas comunidades que llegaron a Colombia precisamente por Puerto Colombia, por ese puente, por ese muelle de la comunidad judía, de la comunidad libanesa, de distintos sitios de Medio Oriente. Ese fue el sitio de llegada de esas grandes comunidades que tanto le han aportado a nuestro país. Y se siente en parte que tiene algo de costeña, por supuesto. Bastante, bastante, porque por el lado del Obregón soy, de mi madre, una cuarta parte costeña, la otra parte tolimense. Y del lado de mi padre, la familia Pumarejo, que era de la esposa de mi bisabuelo. Y ha habido un contacto siempre muy cercano con Valledupar. Qué bueno. Senadora, ¿usted fue buena estudiante? Excelente. Me gradué siempre con honores. Me daban unas tarjeticas rosadas en el Colegio Nueva Granada, que se llamaban el Honor Roll, todas las veces que entregaban calificaciones. Y me fue muy bien, tanto en el bachillerato y después en la universidad me gradué con altos honores. De esos consejos que uno le da a los padres, ¿cuál la marcó más lo que le daba a su mamá o su papá? Yo creo que en mi casa era por igual. Primero que todo porque era una casa muy igualitaria. Yo creo que uno aprende independencia y valorarse como mujer del ejemplo de los dos padres. No de solamente la madre, sino también del padre. Y mi papá siempre muy empeñado en igual trato con mis dos hermanos mayores, ambos varones. Y mi mamá, sin lugar a dudas, fue una mujer avanzada para su época. Ella fue de las primeras mujeres que asistió a la Universidad de los Andes en los años 50. Ella defendía los árboles antes de que existiera la ecología y los derechos de las mujeres. Ella fue de las que participó muy tempranamente en lo del voto femenino, que fue lo que yo viví a través de sus ojos en mi infancia. Pero ella tuvo un problema de salud que la hizo retirarse durante mucho tiempo, pero le recuerdo muchísimo que era una revolucionaria. Llevaba los panfletos en contra del general Rojas Pinilla en su carro y yo me sentaba encima para esconderlos de la policía. Oiga, senadora, a propósito que usted menciona la palabra revolucionaria, ¿cuál considera en su vida ha sido su mayor atrevimiento? Pues yo no he considerado nada atrevimiento, pero sé que algunos lo consideran. Yo fui dirigente estudiantil en la Universidad de Harvard en contra de la guerra del Vietnam en favor de los derechos de los afros y de los derechos de las mujeres. Lideramos, por ejemplo, que la universidad retirara todas sus inversiones de las empresas en Sudáfrica para protestar contra la apartheid y por la libertad de Nelson Mandela. Luchamos para que sacaran el programa de entrenamiento del Ejército de Estados Unidos de la universidad. En fin, estuve en todas las marchas al Pentágono y casi me cuesta tener que irme de la universidad. Y aquí yo creo que el atrevimiento social más grande fue haberme casado con Carlos Romero, que además de ser miembro del Comité Central del Partido Comunista, pues era tostado y pobre. Ya, pero fue una relación hasta que la muerte los separó, ¿cierto? Hasta que la muerte nos separó y todavía no, porque ahí todavía conservo las cenizas. Y un amigo me acaba de decir que me mandó a decir que por favor ya era hora de que lo enterrara. Bueno, pero el recuerdo ahí está permanente y todos los días. Senadora, ¿es usted una mujer que cree en los milagros? Yo creo en el poder de la gente para producir cambios fundamentales. ¿Y dónde está, digamos, metida su fe? ¿En qué cree? Bueno, yo soy una mujer muy, muy creyente, profundamente creyente. Sé que en varias etapas y situaciones de mi vida, el poder que he podido usar para influenciar a otras personas, para racionalizar su comportamiento, no ha sido el propio, porque es superior al que puede tener un ser humano. Y yo creo muchísimo en el poder del bien. Usted esa frase, el poder, el poder del bien. Senadora, ¿en qué época de la historia le hubiese gustado vivir? Fuera de la presente. Sí, señora. Creo que me ha tocado una época maravillosa. Pero cuando estaba en la universidad, estudié muchísimo del siglo XIX, que era el siglo de la Revolución Democrática y de la Revolución Industrial, me parece que esa debió ser una época fascinante para haber vivido. Senadora, ¿lo que no puede faltar en su sitio de trabajo, en su escritorio? Fuera del computador y las cosas obvias. Sí. A ver, es que el mío es tal el desorden. Ahí hay de todo. Sí. Pero, ¿qué diría? No puede faltar un lápiz con mina para subrayar. No me gusta subrayar con estilógrafo ni con esfero, y no me gusta leer sin subrayar. Senadora, ya para finalizar, porfa, defíname a los siguientes personajes de manera muy puntual. El expresidente Alfonso López Miquelsen. Futurista. El expresidente Belisario Betancur. Artista. Kamala Harris. Decepción. Senadora Clara López, muchas gracias por estar aquí. A usted muchísimas gracias, Robinson, y a la audiencia, desde luego. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Amigos, gracias por su compañía. Volveremos mañana, Dios mediante, en este mismo horario, aquí, en todas las emisoras de la Radio Nacional de Colombia, para presentar Voces del Senado. Hasta entonces, permiso. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Iván Name Vásquez. Primera vicepresidenta, María José Pizarro. Segundo vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla. El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco, y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.